Buenas tardes, bendito, 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 bendito. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, lo cante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas nos escribimos para que nuestro gozo se haya cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla sin Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentirosos, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora se los voy a leer en inglés. 1 John 1. that which was from the beginning which we have heard which we have seen with our eyes which we have looked upon and our hands have handled of the word of life for the life was manifested and we have seen it and hear witness and bear witness and show unto you the eternal life which was with the father y lo manifestó a nosotros. Que las que hemos visto y escuchado, declaramos a nosotros, que también hay una febrosa con nosotros. Y, con lo que hemos visto y escuchado, y con nosotros, y con Jesús Jesús. Y estos mensajes, que también hay una febrosa que tu joya ha sido full. This then is a message Which we have heard of him And declare unto you That God is light And in him is no darkness at all If we say that we have Fellowship with him And walk in darkness We lie and do not And do not the truth But if we walk in the light As he is the light We have fellowship One with another And the blood of Jesus Christ his son Cleans us from all sin If we say we have no sin We deceive ourselves And the truth is not in us If we confess our sins He is faithful and just To forgive us our sins And to convince us From all unrighteousness If we say that we have not sinned We make him a liar And his word is not in us Hallelujah Gloria a Dios Gloria a Dios Hallelujah So por eso tenemos que confesar Nuestros pecados al Señor Amén Porque no hay que decir Que no tienen pecados Porque nacimos en pecados Pero Dios nos perdona Porque nos ama Amén Por eso Él Gloria a Dios del Calvario Por nuestros pecados Amén Aleluya Y Él quiere que todos Vengan a nuestro arrepentimiento Amén Amén Aleluya Aleluya Amén Aleluya Porque tú Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Alderecerás mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Ponges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida En la casa de Jehová Moraré por armonía Amén 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 Y ahora es el cual el enemigo es That Lord is my shepherd I shall know what He's making me To lay down A green pasture He laid Lead me Beside the still waters He restored my soul He lead me In the paths A russian nest For his name's sake Yea, though I walk through the belly Of the shadow of death I will fear no evil For thou art with me Thy rod and thy steps Shall comfort me Thou prepares a table before me In the presence of my enemies Thou unwind my head Thou unwind my head With oil My cup running over Surely goodness and mercy Shall follow me All the days of my life And I will dwell in the house Of the Lord forever Amen 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 Y ahora voy a compartir Un corto agradecimiento al Señor Yo le doy gracias a Dios Hoy esta mañana Por haberme abierto mis ojos Verme a otro día de vida Porque sin Él no somos nada Amen Y Él es el único que nos da otro día Nos estamos viviendo un día a la vez Amen Amen Y es muy importante Amen Que aquellos que no han venido El reconocimiento de Dios Que no sea tarde Porque Dios nos está esperando Y nos da chance Amen Y yo le doy gracias A Dios por todo lo que es En mi vida Él me libertó Me salvó Me sanó Yo pasé por muchas Pero aquí estoy Porque Dios Él es mi corazón Gracias Gracias Padre Gracias porque me hizo este llamado Que viniera a hablar algo Porque yo me goce mucho Con mi hermanita Y le dije Y le dije vaya Yo quiero ser como tú Quiero que Dios me dé esa valentía Para ir a mi mente Porque no es No es fácil Hermano No es El enemigo no quiere Que vengas a hablar del Señor Te da miedo Tiemblas Y dice No Yo no quiero pasar para allá Yo no quiero ir a hablar nada No quieren ir y mapear las manos Es un agradecimiento Amén Dios Aquí está Amén Dios 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 Dios